...vivencia puertorriqueña. Y bueno, salió muy alegre porque es que somos tres personas como muy frescas y muy alegres. Eso fue lo que salió. Eso lo empecé yo. Yo fui el que me inventé esa vaina. No, no, hay una conexión muy fuerte porque... con Colombia, porque Colombia estuvo un poquito oculta durante muchos años, ¿verdad? Hubo como esa sombra sobre Colombia y... que no era muy natural tampoco, ¿no? Tal vez por la problemática de Colombia en esos tiempos, pero a medida que las nubes se han ido apartando y el sol ha brillado un poquito más en el país, creo que han descubierto su don de gente, ¿no? Yo creo que eso... Y Puerto Rico es una... Bueno, como el Caribe en general, como los cubanos, como los dominicanos, como los centroamericanos en general, gente muy afectuosa, muy calurosa. Y yo creo que la alegría puertorriqueña ha sorprendido a Colombia siempre históricamente en la música y esta nueva generación de locos que ha dado Puerto Rico han hecho lo suyo también, ¿sabes? Yo creo que ese camino lo abrió la música de Puerto Rico hace muchos años, la poesía puertorriqueña hace muchos años y hoy lo estamos disfrutando. Hoy lo disfrutamos mutuamente. Yo me alegro que vengan mucho a Colombia, que nos quieran. Y si son puertorriqueños, más, porque yo vivo muy agradecido con Puerto Rico. Mis colaboraciones se han dado no por estrategia, digamos, de mercadeo, sino por... porque me quieren. Hoy sí me invitó porque... Yo me imagino que se acordaba cuando era niño, verme en las novelas.